Seguimos nosotros la recorrida por el país, nos vamos de Río Negro a un lugar un poquito más cálido con otras propuestas como es la provincia de Santa Fe y vamos a charlar con Gabriela Zimmerman del área de turismo en la Delegación Federal de la Casa de Gobierno de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires. Hola Gabriela, buen día. Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien, Gabriela, ¿cómo estás vos? Qué linda provincia tienen. También fui a ver la presentación de la provincia de Santa Fe para la oferta de este invierno y quedé realmente admirada de todo lo que han trabajado y las increíbles propuestas que hay en esa provincia. Bueno, buenos días a toda la audiencia, sí, espectacular. El evento que fuiste fue el lanzamiento de la temporada invernal de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para contar un poco del turismo en Santa Fe, que por ahí creo que no se conoce mucho y es una provincia muy linda, muy rica, muy rica en cultura, muy rica en inmigración, con lo cual entonces también tiene una gastronomía muy variada. Te cuento que la provincia de Santa Fe tiene más o menos 350 fiestas populares a lo largo de todo el año, que van desde los festivales gastronómicos, las colectividades, hay las ferias que tienen que ver con el mundo del agro, que hay varias, el mundo de la industria, así que bueno, el folclore, asado, hay varias cosas. Y el fin de semana que viene, bueno, ya le dejo la invitación, el chivo para todas las personas que están escuchando, hay un festival muy lindo en Santa Fe Capital, es un festival invernal, es un festival muy gastronómico con mucha cerveza. Ya estamos todos yendo. Es más, mientras vos hablás, insisto, la gente que nos está viendo por el canal de YouTube de la radio, está viendo imágenes de lo que fue este festival, bueno, imágenes de la provincia, así que se ven cosas muy lindas. Sí, sí, cosas muy lindas. Bueno, hay muchas cosas para hacer en Santa Fe, lo bueno es que no es tan lejos, es bastante cerca como para poder ir. Y bueno, hay una propuesta muy variada, hay propuestas que tienen que ver con el río, el río Paraná muy importante para la provincia, se puede recorrer desde la ruta provincial 1, en las localidades como San Javier, por ejemplo, hay mucho turismo de pesca, mucha posibilidad también de hacer algunas visitas al río, participar de alguna pesca, hay turismo preparado para eso, el arroyo Carcarañá, bueno, tenemos por supuesto Santa Fe, Rosario, Rosario también tiene muchísima propuesta, también invito a todas las personas a visitar Rosario, y en estas vacaciones también hay mucha oferta cultural en toda la provincia, y fundamentalmente en las ciudades. Claro, lo que me asombró es la increíble oferta cultural, todo lo que planearon para los chicos, hay todo como una secuencia preparada para los chicos que lo pasen lindo y que se diviertan, me parece que hay mucho trabajo en la provincia para incentivar a que conozcamos Santa Fe. Sí, sí, así es cierto, es cierto, es un destino emergente dentro de todos los destinos nacionales, porque, bueno, por ahí no se conoce, hay algunos recursos buenos naturales, tenemos el río, hay un lugar también se llama Jaucanigás en el norte de Santa Fe, que es un humedal, no tan conocido, pero está muy bueno también como para poder ir a visitar, también hay oferta para venir en el invierno ahora en vacaciones, y bueno, sí, por supuesto, las ciudades más centrales con mayor capacidad, Santa Fe, Rosario, Rafaela y todas las demás, ahora les voy a invitar a que entren al Instagram de la página de turismo de Santa Fe, Santa Fe Tour, ahí se van a encontrar con un linktree, y bueno, dentro de ese linktree hay una serie de opciones como para mirar de todas las regiones de Santa Fe que tienen oferta para este invierno, desde los festivales, toda la opción cultural, que dijiste muy bien que para los chicos, porque pensaron bien para las vacaciones, y bueno, también mapas, todos los operadores turísticos y un listado de toda la hotelería, y ahí también se van a encontrar con el mapa de la provincia, y además hay un link que te lleva a un chatbot, que es una propuesta nueva de la Secretaría de Turismo de Santa Fe, como para tener a mano todas las opciones y todas las novedades siempre actualizadas en el celular, es un número de teléfono, que es un chatbot, y ahí, bueno, te va tirando todas las opciones y podés sacar todo para hacer todo el recorrido que quieras, toda la hotelería, la gastronomía, las fiestas. Hay mucho trabajo ahí, hay mucho trabajo ahí. Sabés también que nosotros estábamos hablando recién de la selección, y por supuesto estamos todos metidos con la selección, y ustedes tienen mucho que ver con el fútbol, es más, tienen todo lo relativo a Messi. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahora hay un museo muy nuevo en Rosario, que es el Museo del Deporte, es un museo muy moderno, y bueno, ahí se van a encontrar con secciones especiales de Messi, de Di María, y hay una réplica de la Copa del Mundo, que las personas que vayan pueden ir y agarrarla, y es igual, y pesa lo mismo, entonces hay como una linda experiencia. Somos todos campeones. Claro, tal cual, tal cual, sacaste una buena foto. Pero bueno, es muy moderno, muy dinámico, está muy lindo, y bueno, también en Rosario hay como los recorridos, hay recorridos guiados que te ofrece la ciudad de Rosario, para conocer, bueno, todo lo relacionado a estos deportistas, a Di María, a Messi y otros, como para ir a conocer un poco de su vida en Rosario. Gabriela, ¿el alfajor más rico es el santafesino? Sí, seguro, seguro. Sabía que me decías, claro. Es un alfajor particular y muy rico, y hay varias opciones en toda la provincia, hay cosas muy lindas. Sí, ¿sabes qué? Bueno, en la presentación que hicieron en la Casa de la Provincia, que es muy linda, muy linda la Casa de la Provincia de Santa Fe, la verdad que probé, yo tenía algunas marcas conocidas, pero probé otras que son muy nuevitas de emprendedores recientes. Claro, tal cual, tal cual. Qué rica. Y las mermeladas. Ah, las mermeladas de coronda, las mermeladas de frutillas. Sí, 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 son muy ricas. Había un alfajor gigante, porque eso también hay en Santa Fe, que acá no se comercializa tanto, que son los alfajores grandes, o sea, claro, un alfajor gigante, como una torta tipo alfajor. Yo hablé de lo dulce, porque bueno, me gusta a mí, empiezo por ahí, pero insisto con esto, ¿no? Cuando vamos a un lugar, tenemos que probar la comida típica del lugar. ¿Qué nos aconsejás comer en la Provincia de Santa Fe para decir, pruebo algo que da nuestra tierra? Y bueno, creo que hay que comer pescado, el surubí, es muy característico. Si van a Rosario, también hay que probar helado, porque, bueno, Rosario es la capital nacional del helado artesanal. Contame esa, contame esa de la cabeza. Viste, el otro día que viniste también a... Sí, probé el heladito, estaba muy rico. Había un helado que se llama Rosario. Chicos, yo además de trabajar tengo que degustar, si no, ¿cómo le cuento? Obvio, pero era un poco la idea. Y además, si no, ¿cómo doy fe de que está bueno? Claro, es la capital nacional del helado artesanal, y bueno, ese día vino una degustación de un helado que tiene su propio nombre, es muy local, Rosario se llama, y bueno, tiene que ver con los colores de la bandera, porque Rosario es la cuna de la bandera nacional, la cuna donde está el monumento nacional de la bandera, que es muy lindo. Así que, bueno, hay bastante oferta gastronómica en Rosario con respecto a helado, también hay incipientemente mucho vermú, mucho gin, además de la cerveza, por supuesto, que es más popular, y el liso santafesino, que solamente se puede tomar en Santa Fe, no solo, pero si van a Santa Fe capital, hay que ir a tomar un liso santafesino. Ah, mirá, esa no la tenía, anotadito ya. Sí, porque el liso es una marca, es una marca de ahora de Santa Fe, es una marca registrada, y es una cerveza sin pasteurizar, que se toma en un vaso que está estandarizado de Santa Fe, parecía un trago largo, pero tiene una medida de 250 ml, él es divino, y va frío, todo, tiene todo un... Tendré que ir a Santa Fe a probarlo. Exacto, hay que ir al festival invernal. Ahí está, nos vamos al festival, cubrimos el festival invernal, y de paso me lo pruebo. Gabriela, te hago una preguntita. Sí. ¿Cómo estamos con el tema hotelería y accesibilidad a la provincia? ¿Cómo se puede llegar a la provincia? Bueno, a la provincia se puede llegar por ruta, hay autopista, y autopista hasta... autovía hasta Santa Fe capital, digamos, pasando por Rosario, que Rosario, recuerden, siempre estuvo cerca. Sí. Así que es de bastante buena accesibilidad, también se puede ir en avión, en colectivo, a cualquier punto de Santa Fe, así que, bueno, se podría ir de barco también, pero bueno, eso no está tan popularizado. No, no, pero bueno, sí, en avión, ¿cómo son las frecuencias? A Rosario hay bastante frecuencia. Con eso ya, sí, está bien. Así que nada, ahí bastante movida. Lo importante es eso. Sí. Y te preguntaba... Bueno, digo, Rosario es muy lindo, hay que ir a conocer, pero también aprovechar cuando se va a Rosario y expandirse un poquito más. Sí, claro, uno a veces habla de Rosario, porque a veces es tal vez lo más clásico, lo que más se conoce, pero el resto de la provincia es realmente muy bella, y hay de todo para hacer naturaleza, cultura. Igual Rosario los espera a pleno, porque también hay mucha capacidad hotelera para... Ahí te preguntaba eso. ...no, realmente en el invierno. Y hay muy buenos hoteles, ¿eh? Sí, hay muy buenos hoteles, hay hoteles también para todos los niveles y poderes adquisitivos, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y hay buena hotelería también de 4 y 5 estrellas. Y voy a agregar algo que está cambiando mucho Santa Fe, si bien hace un tiempo hablábamos de otras cosas en Santa Fe que ocurrían, en este tiempo Santa Fe está cambiando, se está notando, hay más seguridad, y entonces quedémonos tranquilos para ir a la provincia de Santa Fe y recorrerla como merece la provincia, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es muy cierto lo que decís, por eso decimos también insistimos con Rosario, porque por ahí tiene... Rosario es una ciudad espectacular, hermosísima, y tiene mucho oferta ahora para este invierno, para ir a disfrutar, mucho recorrido también para las familias, para poder pasarla bien con los chicos. Así que nada, invitadísimos a la provincia y a que entren a este linktree y vayan navegando por ahí, se vayan enterando de todas las fiestas populares que tienen ahora para el invierno. También en Vertu Primo hay una fiesta que hicimos en la Casa Santa Fe del lanzamiento de la fiesta de la Baña Cauda, la fiesta provincial de la Baña Cauda, que es una comida típica de la zona de Piamonte, en Italia. De hecho, los piamonteses también en el pueblo que está hermanado, que hicieron la misma fiesta. Copiada de Santa Fe, mirá cómo va la inmigración. Bueno, pero la originalidad la tienen ustedes. Gabriela, de verdad, muchísimas gracias y bueno, invitamos a todos a que vayan a la provincia de Santa Fe que es muy linda, está cada día mejor y de verdad hay muchísima e increíble propuesta. Gracias. Así es, gracias a ustedes. Un beso grande. Un abrazo grande. Hablamos con Gabriela Zimmerman del área de turismo en la Delegación Federal de la Casa de Gobierno de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires.